¡Ey! 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 ¡Contigo, bien! ¡Contigo, bien! ¡Contigo la Barcelona! ¡Contigo la Barcelona! ¡Ey! ¡Enrique Iglesias! ¡Increzón! ¡Desame! Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Y en un silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol ¡Bailando! 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 Tu cuerpo y el mío llenando el vacío subiendo y bajando ¡Subiendo y bajando! ¡Bailando! 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 ¡Bailando!